Hace un mes, cuando el Guadalajara llegó a la Ciudad de México para jugar contra Cruz Azul, todo fue reproches e insultos. Aunque los fanáticos de siempre se acercaron a pedir autógrafos y fotografías, hubo quienes apretaron al técnico Víctor Manuel Bucetich por el mal paso del equipo. Ahora todo fue de instinto. En pleno aniversario, festejo por sus 115 años de existencia, hubo fiesta en la terminal 1 del aeropuerto. ¡Ya me voy a ver el chisman! ¡Aquí no me voy a ver el chisman! ¡Aquí no me voy a ver el chisman! El paso de las chivas por la Ciudad de México, Camino Pachuca, para su juego ante los tuzos por su pase a los cuerdos de final del Guaranes 2021, estuvo marcado por un gran recibimiento de su público, que cantaron loas, porras y demás, eso sí, rompiendo cualquier regla de sana distancia. El cierre del torneo del equipo zapatío hizo que la gente revivara sus esperanzas. Por segundo torneo consecutivo, estuvo en el repechaje, y en el pasado se colaron hasta las semifinales, venciendo el cuarto de final al América. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!